Esta recreativa de mountain bike formó parte de las actividades de Ogarama para el pasado fin de semana, el sábado 29 de agosto y el domingo 30 para colaborar con la mejora de la infraestructura de este centro. Se reunieron más de 90 competidores, muchos de ellos reconocidos, para participar y colaborar con esta buena causa. Algunos de estos participantes estuvieron colaborando en la exhaustiva búsqueda del ciclista desaparecido en Osa la semana pasada, como Mario Sánchez y Paul Porris. Se coordina, por supuesto, un pequeño grupo, una pequeña brigada de rescate, donde se me toman cuenta, y a otros siete voluntarios, para hacer los descensos en algunos verticales, en el mejor de los casos, otros descensos en caída libre prácticamente. Pero, bueno, ya a cierta hora del día se nos confirma que él ya ha aparecido, entonces se suspenden las búsquedas. La mayoría de la comunidad ciclística se unió en esta búsqueda, cada quien como pudo. No podría decirle exactamente cuántos, pero la mayoría de la comunidad ciclista que pudo y que tenía el tiempo necesario se unió a la búsqueda estos días. Por supuesto, el apoyo tanto en la parte de ir a la montaña a hacer la búsqueda, así como gente aquí que estuvo enviando sus colaboraciones, agua, comida, hidratación, cualquier tipo de apoyo que fue bien recibido se tomó en cuenta por parte de la comunidad. Además, Mario Sánchez igualmente estuvo unido a los ciclistas que buscaron a Orlando Gómez, que por fin fue hallado el viernes 28 de agosto en una poza en Santana. Sánchez ganó el primer lugar de esta recreativa. Muy duro, muy duro, pero gracias a Dios todo salió bien y esa era la fe, que todo se aclarara y ahí vamos, ahí vamos, echando para adelante. Ahora lo que queda nada más es esperar ya a ver qué pasa con todo esto. Los participantes se mostraron satisfechos del recorrido, pero sobre todo de haber colaborado una vez más con Hogarama. Muy contento de colaborar para estos niños porque ellos necesitan que todos nosotros les cooperemos en ayudarles a ellos, ellos los necesitan a nosotros. Bonito, estuvo de bastantes cuesticas, mucho columpio, estuvo vacilón, sí. Tamaño un poco cansado, la verdad, pero no, no, bonito, todo para apoyar y también, verdad. Bastante bien, gracias a Dios. Un solcito fuerte, el caminito estuvo bonito, bien marcadito estuvo. Sí pido que la próxima, marquen el día de la mañana porque se borran mucho las marcas, pero estuvo lindo, muy apretado estuvo. Felicitar a la organización y darle gracias a los que apoyaron esta noble causa que es el Hogarama. Igualmente, los chicos aprovecharon para jugar al fútbol y disfrutar de este evento deportivo. Además, no faltaron las ventas de deliciosas comidas. Recordemos que el Hogarama en Pérez Celedón atiende a niños en riesgo social que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias. Coordinan acciones con el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Junta de Protección Social para su manutención. ¡Gracias!